Memorar el día 8 de marzo significa reconocer la historia de las mujeres y su lucha por conseguir una sociedad más democrática con iguales derechos e iguales oportunidades para mujeres y hombres. Significa reivindicar sus luchas por el derecho al empleo, el derecho a la salud sexual y reproductiva, los derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Y es también tomar conciencia de la necesidad de avanzar en la transformación social para eliminar la violencia de género, la división sexual del trabajo y la brecha salarial. Sin embargo, celebramos este 8 de marzo en un contexto social, económico y político donde los recortes de derechos se han convertido en los protagonistas. Sin duda, todas estas políticas que desde el Gobierno se empeñan en denominar de ajuste y autoridad y que no son más que el desmantelamiento del Estado social como lo habíamos conocido, están suponiendo un grave retroceso de la igualdad de la vida social de nuestra ciudadanía, afectando especialmente a las mujeres. Por si todo esto no fuera suficiente, tenemos que añadir las desafortunadas, por calificarlas de algún modo, declaraciones vertidas por el diputado de UPyB, Antonio Cantó García del Moral, más conocido como Toni Cantó, a través del microglobing Twitter el pasado 25 de febrero, en las que aseguraba que la mayoría de las denuncias por violencia de género son falsas. Las palabras vertidas por el señor Cantó son gravísimas de por sí, pero se convierten en extremadamente peligrosas cuando quien las dice es un diputado nacional. Ante esta grave situación de desigualdad de las mujeres en nuestro país y con el compromiso de hacer de la igualdad un principio rector de todas nuestras políticas, los grupos municipales de PSOE e Izquierda Unida a los Verdes del Ayuntamiento de Fuenlabrada presentan la siguiente moción. Mostrar nuestro más firme rechazo a cualquier propuesta de supresión de las políticas municipales de igualdad. La derogación de la reforma laboral, el desarrollo de un plan de empleo para las mujeres que incluya políticas activas específicas, la promoción del autoempleo y el desarrollo de un plan de igualdad de las mujeres en el empleo, dirigido a promover la igualdad y a eliminar la desigualdad salarial. El mantenimiento de los derechos recogidos en la ley de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. La promoción de políticas que permitan la corresponsabilidad de la vida laboral y familiar de hombres y mujeres. Y el cumplimiento de la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El mantenimiento de la ley actual de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. El impulso de políticas y servicios de prevención de la violencia de género y apoyo a las mujeres que la sufren. La derogación de la actual ley de tasas judiciales. Y, por último, la reprobación del diputado de UPyD, Antonio Canto García del Moral, por el uso de datos falsos y mentiras contra las mujeres víctimas de violencia de género. Hoy en día, muchos pueden creer que en países como el nuestro la celebración del Día de la Mujer es algo obsoleto y carente de sentido. Pero es obligación de los países en donde más se ha avanzado en este terreno dar visibilidad a todas aquellas mujeres que, aun en pleno siglo XXI, siguen atrapadas por leyes y tradiciones vejatorias y discriminatorias. El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se conmemora en todo el mundo y que elimina no solo las fronteras que separan a unas de otras, sino también las diferencias culturales y étnicas a favor de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo, tal y como lo manifiesta Naciones Unidas. El Día Internacional de la Mujer celebra la lucha de las mujeres de todo tipo, de toda clase social, cultural y étnica. Celebra la lucha de las mujeres corrientes como forjadoras de su propia historia. Por todo lo anterior, el Grupo Popular presenta al Pleno de Fuenlabrada por su aprobación los siguientes puntos. Primero, conmemorar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, promoviendo eventos dirigidos a reforzar el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Segundo, promover campañas de información y sensibilización permanentes y accesibles a toda la población y que se hagan extensivas a lo largo del año, utilizando para ello películas, carteles, coloquios, etcétera, sobre la historia de la mujer, sus logros y su situación todavía discriminada en numerosos lugares del mundo. Tercero, impulsar campañas de sensibilización dirigidas a adolescentes para conseguir su educación en el respeto y la dualdad de género. Y cuarto, exigir al resto de las Administraciones la puesta en marcha de las mismas medidas, incidiendo especialmente en los centros educativos. En la situación de emergencia absoluta que tenemos en España, las mujeres están sufriendo en mayor medida las consecuencias de la crisis y de los recortes sociales, en particular con los recortes a la dependencia de responsabilidad que cae mayoritariamente sobre las mujeres en el ámbito privado y en el empleo, cuando se refieren a las palabras del Diputado Nacional de Unión, Progreso y Democracia, Toni Cantó. En la moción se dicen, entre otras sandeces, que sus palabras no solo suponen una doble victimización de las mujeres que soportan, por un lado, la carga de la violencia machista y la desidia de las instituciones que deberían protegerlas, etc. Pues bien, los partidos políticos somos instituciones. Nuestro diputado, Toni Cantó, elevó a la categoría de reales unos datos no probados, reconoció su error y pidió reiteradamente disculpas. El secretario de Organización del Partido Socialista de Huelva, Jesús Ferrera, dijo el pasado 4 de marzo que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, estaría mejor en San Juan del Puerto haciendo punto de cruz que llevando una cartera de empleo. Estas palabras han sido calificadas de desafortunadas por María José Rodríguez, una mujer, secretaria de Política Institucional del PSOE de Huelva y diputada nacional, a quien una disculpa de semejante machista han bastado. No he oído pedir la dimisión a reprobación de ellos, señora concejala. Señora Martínez, nos presentan ustedes una moción donde nos vienen a decir que celebramos el día 8 de marzo, Día de la Mujer, por tradición en nuestro país, como podríamos celebrar el Día del Padre, ya que las mujeres tenemos consolidados todos nuestros derechos y es por solidaridad con otros países donde las mujeres no disfrutan de los mismos derechos. Desgraciadamente, es verdad que existen muchos países donde la mujer es tratada con un mero gesto y se violan sistemáticamente su derecho al servicio del hombre y son violadas como instrumento de guerra, pero creo que o bien no conoce la realidad o la información le falla y no han leído los últimos informes publicados por la OCDE o por la Unión Europea. Aquí en España y en nuestra comunidad la igualdad tampoco existe y solo hace falta echarle una mirada a las estadísticas para conocer que la crisis afecta principalmente a las mujeres. Su actitud, señora concejala o señoras concejalas, a lo único que lleva es a retroceder y no avanzar. Usted debería fomentar el avance y la unión de las mujeres en la sociedad y, en concreto, de todas las mujeres fonlabreñas y no dividirlas, que es lo único que usted está haciendo en esta moción. No voy a entrar a debatir falacias y mentiras que ustedes traen a esta moción por el simple hecho de que ya he demostrado en otros plenos que ustedes no decían la verdad y, señoras concejalas, no por repetir una mentira mil veces se convierte en realidad. Señor Conesa, ¿sabe cuál es el problema? Y ustedes piensan que las palabras se las lleva el viento. Y no es así. Una disculpa no es suficiente para exonerar de cualquier responsabilidad a la persona que la pronuncia, porque los violentos machistas no deben tener ningún tipo de apoyo, ni explícito ni implícito. No podemos ni debemos permitir que se propaguen mitos que fomentan y dan argumentos al machismo que alimenta precisamente esas agresiones de las que estábamos hablando. Si alguien aquí ha presionado a las víctimas, perdone que le diga, no es esta concejala. Y con respecto al Partido Popular. Bueno, yo leyendo su moción, de verdad, tengo la sensación de que ustedes piensan o están convencidos de que en nuestro país las mujeres hemos llegado al tope de nuestras posibilidades. Y si quieren una muestra de cómo estamos retrocediendo en igualdad, podemos empezar por el empleo. Recordando que el desempleo femenino ha crecido a un ritmo superior al masculino y que en el cuarto trimestre de 2012 el paro ha aumentado respecto al trimestre anterior el doble de mujeres que de varones. Y que debemos trabajar, les recuerdo, por si se les ha olvidado, 82 días más al año para conseguir la misma retribución. A pesar de estos datos, ustedes imponen una reforma laboral que afecta especialmente a aquellas personas que son más vulnerables en el empleo y en el mercado laboral. Sin duda, tengo que recordarles que ahí están las mujeres. Señora concejala, querida Silvia, dices que las palabras se las lleva el viento. Pues no, no se las lleva el viento, desgraciadamente. Pero ¿qué me dices de los golpes? ¿Qué me dices de los golpes? ¿Es que Toni Cantó no ha rectificado? ¿Por qué para Toni Cantó la disculpa no es válida y, sin embargo, la de su compañero Ferreira sí lo es? No podemos utilizar una doble vara de medida en esto. Señora Martínez, lo que he comentado antes, lo he recogido de la prensa, en informes de la OCDE, de la Unión Europea. Aquí tengo, precisamente, los titulares. En la Comunidad de Madrid se subvenciona una oferta de formación profesional diferenciada por sexos que imparten cinco centros segregados. Ellas clases de cocina, ellos de gestión. En el de la OCDE, los recortes amenazan la igualdad. En España, otro informe de la Unión Europea, donde dice que España discrimina las pensiones y la principal perjudicada son las mujeres. A mí me gustaría que me dijera solamente una acción que haya llevado su Gobierno a favor de las políticas de igualdad. Señoras concejalas, mañana es un día de celebración y su mítin político ha pretendido embarrar el Día Internacional de la Mujer, pero no lo han conseguido. Hay muchas mujeres luchando día a día por conseguir la igualdad de las mujeres, a diferencia de lo que ustedes han hecho en este pleno. El caso de su compañero Jesús Ferreira es cuando le dice a la ministra Fátima Báñez que estaría mejor haciendo punto de cruz, como ha comentado antes el portavoz de UPyD. Me parece un comentario totalmente machista. Aquí yo no he oído nada, tampoco. Y se dirige a una mujer. O es que las mujeres del PP no tienen derecho a la defensa, o está muy bien lo que las dicen, no entiendo nada. Todo lo demás que quieran contar es humo. Humo para tapar lo que en realidad se importa. Y ¿sabes lo que es? Que han muerto en la última década 660 mujeres en este país. Eso es lo importante. Señor Conesa, yo le voy a hacer una sugerencia, porque la moción está hecha, como usted sabe perfectamente, antes de... Para que usted se sienta cómodo con esta moción que hemos hecho, le propongo también reprobar al Jesús Ferreira, secretario de Administración de Huelva, sin ningún tipo de problema. Fíjese. Aunque sea de mi propio partido. Porque esto es intolerable. Tanto unas como otras. Como la moción se había hecho antes, del hecho del señor Ferreira, este grupo no tiene inconveniente en incluir la reprobación de este compañero, si usted se siente cómodo en eso, en esta moción. Sin ningún tipo de problema. Es decir, que salgamos todos a celebrarlo como si todo estuviera bien. No. La política tiene que reivindicar en un momento determinado que hay una impresión, y nosotros lo tenemos así, de un retroceso de esas conquistas. De igualdad. Y el Partido Socialista Izquierda Unida lo que viene es a denunciar y a plantear de que el Día Internacional de la Mujer no es un tema que salgamos todos con una copita de champán y brindemos qué bonito, qué bonito. No, no. Es también reivindicativa. Como el 1 de mayo es reivindicativo. Y sobre todo cuando, vuelvo a repetir, hay situaciones que están en retroceso. Porque la reforma laboral afecta a las mujeres. Porque si hay un retroceso en la ley del aborto, perjudica a las mujeres. Porque la diferencia salarial que existe entre hombre y mujer perjudica a las mujeres. No tengo inconveniente en que lo dejemos en estos dos casos. El señor Toni Cantó y el señor Ferreras, que son, digamos, los de más actualidad. Para que vea usted que, por lo menos por esta parte, no tenemos en ningún momento inconveniente en reprobar a quien tenga una actitud en contra de la igualdad, en contra de las mujeres. Señor Conesa, le hago la pregunta. Si usted se siente cómodo para votar nuestra moción, reprobemos al señor Toni Cantón y reprobemos al señor Jesús Ferreras sin ningún tipo de problema. Para que vea usted que nosotros, en ese caso, tolerancia cero. Dígame sí o no. Le agradezco mucho, señor presidente, su propuesta. Es un paso que quizá tendría que haber dado la concejala. Pero se queda corta. Incluyamos al señor Eguiguren, incluyamos al señor Reneses y la acepto encantado de la vida. En todas las filas políticas, de la derecha, de la izquierda, del no sé qué, pues podemos sacar todos un listado de agravios. Yo me estaba refiriendo a los dos últimos casos, porque si no, nos podemos remontar hasta la historia de Jesucristo. ¿Por qué no sentó ninguna mujer en la última cena? Yo, en este caso. Y entonces le podemos meter como un tema de machismo y de falta de igualdad. Una sola, ¿no? Una mujer y no sabíamos qué papel jugaba allí. Pero bueno, en ese aspecto. En fin, sí o no con esa propuesta. Le acabo de decir cuál es mi postura. Está bastante claro. Mire usted, nosotros vamos a incluir en la moción que coste en acta, boche, hacemos una inclusión, de Jesús Ferreira de Huelva. La vamos a incluir, no obstante. Para que nos vea usted la diferencia, que se incluya la reprobación de Jesús Ferreira. ¡Gracias!